Tú eres el dios de la creación, el gran dios de Israel Gracias a la humanidad, tú eres Luz en la oscuridad, esperanza necesita Pasa la frígida odás, tú eres No hay luz sin Dios, no hay luz sin Él Y lo que existe es por Él, lo hizo todo por amor, por amor a ti Y lo que existe es por Él, lo hizo todo por amor, por amor a mí No hay luz sin Dios No hay luz sin Él Tú eres el dios de la creación Gracias a la humanidad, el dador de vida Sí, tú eres Luz en la oscuridad, esperanza necesita Pasa la frígida odás, tú eres No hay luz sin Dios, no hay luz sin Él Y lo que existe es por Él, lo hizo todo por amor, por amor a ti Y lo que existe es por Él, lo hizo todo por amor, por amor a mí Y lo que existe es por Él, lo hizo todo por amor, por amor a ti No hay luz sin Dios, no hay luz sin Dios No hay luz sin Dios, no hay luz sin Él No hay luz sin Dios, no hay luz sin Él 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 Eterno Dios, el gran yo soy Hermoso Señor, altísimo digno Rey Roca fiel, precioso Padre Guerrero vencedor, gran conquistador Y por una vez, por una sola vez Lo vi correr Cuando corró hacia mí Después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez Me sonrió, mi tristeza sanó Con perdón en su voz Dijo yo, todavía te amo Cuando lo vi correr Me convió Me fui del hogar Su corazón destrocé Y me pregunté Si podría volver atrás Al pensar Recordando su amor por mí De lejos lo observé De vuelta al hogar Solo por esa vez Por una sola vez Lo vi correr Cuando corró hacia mí Cuando corró hacia mí Después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez Me sonrió, mi tristeza sanó Con perdón en su voz Dijo yo, todavía te amo Su amor Su amor me sorprendió Y de rodillas pude ver A Dios correr Cuando avergonzado Solitario y perdido fui Ahora sé que Él por siempre Me esperó Y Dios corró hacia mí Después me abrazó En su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez Me sonrió, mi tristeza sanó Con perdón en su voz Y sentí su amor Por otra vez Corró hacia mí Después me abrazó En su pecho En su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez Me sonrió, mi tristeza sanó Con perdón en su voz Me llamó, me llamó Por mi amor Por mi nombre Mi Dios corró hacia mí Mi Dios corró hacia mí Después me abrazó En su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez Con perdón en su voz Con perdón en su voz Con perdón en su voz Mi Dios corrió hacia mí ¿Cuál es tu debilidad y tu preocupación? ¿Cuál es tu debilidad y tu preocupación? Tus fuerzas se te agotaron Y no puedes más Pues solo mirando a Jesús Te puedes consolar ¿Dónde está Dios? ¿Te preguntas por qué me pasa a mí? Ven por favor Y libérame Si eres Dios real Ven por favor Te necesito ¿Cuál es tu debilidad y tu preocupación? ¿Qué es lo que ha llegado a ti para cegarte hoy? Tus fuerzas se te agotaron Tus fuerzas se te agotaron Y no puedes más Pues solo mirando a Jesús Te puedes consolar ¿Dónde está Dios? Te preguntas ¿Por qué me pasa a mí? Ven por favor Ven por favor Y libérame Si eres Dios real Ven por favor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito ¿Cuál es tu debilidad y tu preocupación? ¿Qué es lo que ha llegado a ti para cegarte hoy? ¿Qué es lo que ha llegado a ti para cegarte hoy? Tus fuerzas se te agotaron y no puedes más Pues mira que Jesús te ofrece Pues mira que Jesús te ofrece salvación y más ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que ha llegado a ti para cegarte hoy? ¿Qué es lo que ha llegado a ti para cegarte hoy? Te preguntas ¿Por qué me pasa a mí? Ven por favor Y libérame Si eres Dios real Ven por favor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Señor te alabo por tu amor Por tu presencia, por tu paz Tu misericordia puedo verlo en mi andar Tu gracia me alcanza y me ofreces el perdón Te ofrezco Dios mi corazón Mi vida la dedico a ti En mi juventud acepto tu perdón Recibo a tiempo de tu gratis salvación Mi voz será para ti Jesús Mi devoción sólo para ti Pues sólo en ti Jesús encuentro paz De la seguridad Te ofrezco Dios mi corazón Mi vida la dedico a ti En mi juventud acepto tu perdón Recibo a tiempo de tu gratis salvación Mi voz sea para ti Señor Mi devoción sólo para ti Pues sólo en ti Jesús encuentro paz Y plena seguridad Mi voz sea para ti Jesús Mi devoción sólo para ti Pues sólo en ti Jesús encuentro paz Y plena seguridad Y plena seguridad Yo no puedo Yo no quiero Pero tú sí Tengo miedo Tengo miedo Me desespero Pero tú no Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Y ya no vivo yo Cristo vive en mí 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 Triunfaremos, venceremos con Jesús Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mí Música 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 Cuando Él se prepara como artista a trabajar Grandioso es nuestro Dios Hay relámpagos, truenos y se siente su poder Grandioso es nuestro Dios Cuando toma decisiones no lo hace sin razones Su plan demostró cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas Que grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina de celos, cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Cuando el cielo estaba en completa oscuridad Grandioso es nuestro Dios Con su voz, en un instante las estrellas se creó Grandioso es nuestro Dios Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma Su misericordia y amor allá en la cruz Espero que nosotros nunca más nos olvidemos Que grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina de celos, cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina de celos, cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina de celos, cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina de celos, cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Yo de Dios soy, yo de Dios soy, yo de Dios soy. Solo Dios, sabe de mi vivir y de mi existir. Conoce de dónde vengo y adónde voy, solo bien. Sabe que mi vida vagaba sin ningún sentido. Sabe que pasaba noche sin poder dormir. Sabe que en la perdición y en la diversión me hundía día a día. Y sin saber ayer que acabaría con mi ser. Más tú me has llamado, más tú me has librado, más tú me has llamado a servirte a ti, mi Dios. Tú soy, tú míos, me has hecho ver que la vida tiene sentido vivir a tu lado hoy. Sin necesidad del mundo. Alejado de él, sería retornar al pasado y volver a mi antiguo ser. Más tú me has llamado, más tú me has llamado, más tú me has librado, más tú me has llamado. Más tú me has llamado, más tú me has llamado, más tú me has llamado. Más tú me has llamado, más tú me has llamado a servirte a ti, mi Dios. Tú, solo tú, mi Dios, me has llamado, más tú me has llamado, más tú me has llamado. ¡Demónimo! ¡Demónimo! ¿Cuántas horas llegaría la tempestad? Confiado en mí y en los demás Intenté salvar mi barca Mas no pude, nada pude lograr De pronto vi aparecer a lo lejos Un resplandor de luz Turbado solo me quedé A pensar que mi Dios no estaba hoy Mas el día no temas, Jesús Confiado empecé el camino Sin Dios, sin Dios Y sin saber que en unas cuantas horas Llegaría la tempestad Confiado en mí y en los demás Intenté salvar mi barca Mas no pude, nada pude lograr De pronto vi aparecer a lo lejos Un resplandor de luz Turbado solo me quedé Al pensar que mi Dios no estaba ahí Más el día no temas, yo soy Más el día no temas, yo soy Más el día no temas, yo soy De pronto vi aparecer a lo lejos Más el día no temas, yo soy Más libre, no te más, yo soy Más libre, no te más Vengo hoy a ti, Padre del Amor Siente mi necesidad, mi alma hoy anhela de ti Cristo, tú eres fiel, ven dame de tu paz Cristo, mi amigo fiel, tú no me fallarás Padre del Amor, vengo hoy a ti Mis pesares, mis dolencias Me humillo a ti, oh Rey Cordero Santo, Santo eres tú El camino que para mí Era el de la felicidad Me doy cuenta que mi vida Arrinó, no hay paz en mí Cristo, tú eres fiel, ven dame de tu paz Cristo, mi amigo fiel, tú no me fallarás Padre del Amor, vengo hoy a ti Mis pesares, mis dolencias Me humillo a ti, oh Rey Cordero Santo, Santo eres tú Padre del Amor, vengo hoy a ti Mi amor, vengo hoy a ti Mis pesares, mis dolencias Me humillo a ti, oh Rey Cordero Santo, Santo eres tú Santo eres tú Padre del Amor, vengo hoy a ti